Dicen que la justicia debería ser pronta y expedita, sin embargo la realidad es otra y es que hay jueces que han puesto en tela de juicio este dicho por su corrupción, por su ambición y muchas veces hasta por los nexos y compadrasgos como sucede en la junta especial número 3 de la junta local de conciliación y arbitraje. Ahí la presidenta de la junta especial número 3 que tiene esta junta local, Analilia Sánchez Martínez, se ha hecho como el tío Lolo al negarse a pagar un laudo laboral que ha perdido el político priista y ex subsecretario de la estafa maestra, Juan Carlos Lastiri Quirós. Tras cinco largos años de lucha se le ha comprobado el despido injustificado contra Carlos Castillo Rosas, sin embargo el acusado ha movido sus piezas e influencias políticas en esta dependencia para no pagar su adeudo y fiel a su juego sucio ahora que ya no tiene marcha atrás. ¿El pago? El moroso ha solicitado los servicios de última hora en la persona del abogado José Castro Rosas, pensando que por ser el compadre de la presidenta general de la junta de conciliación y arbitraje, Andrea Priet Iglesias, va a poder esquivar a la ley. ¡Hágame el chingado favor! Así de corruptos el sistema en la junta especial número tres de conciliación y arbitraje, donde por cochupos como este, se siguen violando los derechos y garantías de los trabajadores. Señoras, no se vayan con la finta del amparo que están esperando para seguir protegiendo a este deudor, y de nada les sirve que sigan reteniendo el cheque de las tres cuentas que le fueron congeladas, porque de antemano este caso ya lo volvió a perder Juan Carlos Lastiri Quirós. Gracias por ver el video.